Y no llegaste jamás, cuánto llanto me cagué sentada en esta vez, por no gritar, por no morir en pena, de pena, de rabia. Y no llegaste jamás, cuánto llanto me cagué sentada en esta vez, por no gritar, 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 por no gritar. No te mentí. Nuestro amor no fue afirmado ni grabado en pie. Ya no se puede salvar, no, no, de mi orgullo estoy sacando mucho más que fuerza. Me voy a ir, voy a cerrar la puerta de tanta miseria. Y no llegaste jamás. 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 que tu cuento puede engañarme. No me intentes explicar, no te pongas a llorar, que de actor te muere este hambre. Y a seguir tu camino, pero te lo anticipo. Cuando sus manos no te vayan a dorar de un placer, se te va a hacer cañer. Cuando te abren sus celos y quieras poder, se te va a hacer cañer. Llama para que me pueda pedir. Llama porque sé que voy a pedir. Llama para disfrutar, el saber que te pruebas, pero no te atrevas a regresar. Llama porque sé que lo estaré a mi metros de tu piel, la felicidad de que caer. Cuando tus manos no te abran a dorar de un placer, se te va a hacer cañer. Cuando te abren sus celos y quieras poder, se te va a hacer cañer. Llama para que me pueda reír de ti. Llama porque sé que voy a reír. Llama para que me pueda reír de ti. Llama porque sé que voy a reír. Él se ha comunicado con el sistema automático de mensaje de voz. Llama para que me pueda reír. Llama para que me pueda reír. De mis piernas te enganche porque pierdes el control Y te calmas otra vez que a mis cicatrices hiciste renuncia Viva tu mala suerte, venirte a enamorar Y te la mando a la suerte, la perfecta para ti Mil dolores de la mesa, pero cuando estás aquí Te besando por mis besos, a todo dices de ti Soy la viaga que te quema, pero ves la gloria cuando estás Si no tengo la razón, que más tanto me la das Duele a mi tu habitación, y por eso no la das Siempre hay desventas, cantando la gloria Maldito tu desventa, y yo soy la razón La razón, la más fe, la perfecta para ti Mil dolores de la mesa, pero cuando estás aquí Te besando por mis besos, a todo dices de ti Soy la viaga que te lleva, pero ves la gloria ¿Tú no te has hablado? ¿Tú no te has hablado? ¿Tú no te has hablado? Soy mi mamá, la pena para mí, el dolor, pero cuando estás aquí, te desayuno con tus besos, pero cuando estás aquí, te desayuno con tus besos, pero cuando estás aquí, te desayuno con tus besos. ¡Dentro!